Los gobiernos corruptos han dejado en el abandono a los jóvenes, les llaman ninis, que ni estudian ni trabajan, pero no han hecho nada por darles estudio, por darles trabajo. Nosotros vamos a garantizar que ningún joven se quede sin la oportunidad de estudiar, van a tener becas y también se les va a contratar para que sean aprendices, se van a capacitar para el trabajo. Lo resumo en una frase, becarios sí, sicarios no. Juntos haremos historia. Andrés Manuel, presidente.